Hola, soy Mar Campos y os presento a un grupo de mujeres maravillosas. Mujeres trabajadoras, dispuestas a todo, capaces de afrontar nuevos retos, creciendo juntas y disfrutando de cada experiencia que se nos brinda. Nuestro secreto es nuestra relación, nuestra amistad y nuestra gana de mostrar la fuerza de esta vida. Que la esencia de yo no se compara. Ellas son las cumbitas. Y yo te quiero, directamente desde Almasete, las cumbitas de Mar Campos. Mira la china, como baila y goza. Mira la china, como baila y goza. ¡Esa es la gana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!